¿Qué pasa si te digo que yo no te he olvidado, que no aprendí a vivir sin ti? ¿Qué pasa si esta noche jugamos al pasado para curar la cicatriz? ¿Qué no daría por besar tu cuello? ¿Qué no daría por oler tu pelo? Mientras te duermes en el pecho, daría todo por volver el tiempo Y es así, si yo no tengo tus besos yo me puedo morir Si tú te alejas de mí ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti, si me dices que sí Yo tu boca se acuerda de mí si la toco, mi mente no olvida y mi cuerpo tampoco Tú me enseñaste a amarte, pero nunca olvidarte Dime qué voy a hacer para que tú te quedes aquí Si no eres tú no es nadie Y es así, si yo no tengo tus besos yo me puedo morir Si tú te alejas de mí ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti, si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí Dime que no Lánzame un sí camuflajado Clávame una duda Y me quedará Y me quedaré a tu lado Si yo no tengo tus besos yo me puedo morir Si tú te alejas de mí ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti, si me dices que sí Vamos muchachos Una más Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video